Es un gusto saludarlas y saludarlas en este día tan importante, el día de las enfermedades poco frecuentes, para anunciarles una nueva diplomatura universitaria creada y pensada cooperativamente con ALAPA, Gestión del Cuidado, Derecho a la Salud y Promoción Social. Es un plan de estudios pensado y concebido desde el diálogo entre una asociación de pacientes y una universidad para proveer herramientas concretas para trabajar en el derecho a la salud, en la gestión de todo lo que implica el acompañamiento de pacientes, en la promoción de este derecho fundamental en este momento social que analizamos y proveerles herramientas tanto teóricas como prácticas para un trabajo conjunto, para abrir puertas, para desarrollar y gestionar con herramientas sólidas. Queremos convocarlas y convocarlos a todos a participar en esta diplomatura, a apoyarnos en este proyecto y a sumarse a esta causa tan universal en la que nos encontramos trabajando en este momento. Saludo a todos y a todas aquellas y a aquellas que trabajan en el derecho a la salud. Mi nombre es María Pucinacci, soy decana de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas de la Universidad Kennedy y es un gusto empezar a trabajar colectivamente en un proyecto tan importante como este. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.